El pecho y no sube esa mira del pecho No vamos a regla que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No vamos a regla que hice eso Deja de quemarme el chaleco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela